Lo escucharás en el colmado, cobradores y pasajeros debatiendo, porque aquí siempre hay una vaina, son noticias y hoy las escucharemos hasta la sociedad, el bochinche de hoy en El Mañanero. En el día de ayer la Cámara de Diputados celebró para los diputados entrantes un día de inducción, un día de inducción donde se nos habló de, yo me tuve que ir antes, es muy probable que sí. ¿Y para dónde tú te ibas? Hoy para otra cosa, yo tenía que ir a trabajar. Tenía que hacerse tu traje. Me fui después que terminó, no esperé comida ni nada, brother. ¿Eh? Tú tenías que ir para llevar y traernos. Te fui también y tu traje. Nosotros somos tu carga. Sí, pero yo no tengo que ir a comer para allá. No, pero a traernos sí. Pero bueno. Un día de inducción, quiero agradecer a todos los empleados, son oyentes del Mañanero los empleados de la Cámara de Diputados. Gracias, gracias. ¡Aplazo para los empleados de la Cámara de Diputados! Son muy amables, muy amables, indicándome dónde poner mi dedo, la cédula para el gafete, el parqueo, o sea, todo. Cómo se vota, nos enseñaron ayer cómo se vota. Tu correo electrónico nuevo. ¿Dónde vamos nosotros? Exacto, ¿dónde voy? Yo voy a comer. ¿Y nosotros? ¿Dónde vamos? Yo voy al lado del tuyo. Tú sabes que eso fue algo que lo aclararon. No van, o sea, por el tema del distanciamiento social, la asamblea de este año va a ser más pequeñita. Porque entre diputados y diputados vamos a tener que tener espacio. Entonces, los invitados esperamos su comprensión de que no vamos a poder llevar el familión, o tal vez, porque estamos un tiempo... Espérate, fue Camacho que lo dijo, no fui yo. Cuidado. Cuidado, voy solo. Yo no puedo arriesgar a mi papá y a mi mamá. No, claro. Mis hijos tampoco puedo arriesgar. No, no, no. Sigue, sigue, sigue. ¿A quién más tú no puedes arriesgar? ¿A quién más tú no puedes arriesgar? No se puede arriesgar a nadie. ¿Qué está oyendo? ¿Qué está oyendo? Estamos llamando a la prudencia. La prudencia fue. Entonces... No la llame, ya va sola. Entonces, este domingo... Cuidado. Este domingo vamos a estar tomando posesión... Como diputado electo... Tú siempre tienes que ir trajeados. Tienes siempre que ir... Ay, qué lindo. No, no, no. No fui con corbata, porque ayer era inducción. Pero sí, el protocolo dice que es corbata. Tengo el protocolo completo. ¿Cuántas corbates tienes? Tengo muchísimas. ¿Tú sabes hacer nudos de corbata? No, pero... Hoy yo voy a ser el encargado de esa parte. Hay una aplicación de... ¿En serio? Ya la vete con nudos. Que te hace entre nudos, sí, ¿verdad? Entonces, nada. Muchas gracias a todos. Yo fui donde José Llan a medirme mi traje. ¿Tú la tienes en la foto de José Llan ahí? Tú sabes que yo le hice una broma a José Llan. Casi lo doné. Tú sabes, para romper el hielo. Porque yo, aunque sí lo había conocido, me había metido antes, no habíamos como conversado tanto. Entonces, nada. Él me dice, mira, trae unos zapatos. Si yo está bien, no hay problema. Y arrancó para allá medirme mi traje. El tipo, me está midiendo todo. ¿Y los zapatos? Le digo, boletriz, buscamos los zapatos. Y yo he subido uno Jordan 1. Casi te quinta, casi te quinta, ¿verdad? No, eso no puede ser. Mira el protocolo. Así que, nada, fue muy agradable con José Llan, como siempre apoyando el talento local. Espera ahí con los tenis. ¿Cuál es José Llan? José Llan. José Llan es el único que está ahí. Mira qué flow. Este siempre tiene sus pacaritas. Apoyando... No, porque que lo del caballero traje. Ahí hay tres. ¿Quién es el otro? El fotógrafo. Entonces... Y el espejo. Y el espejo. Ah, ¿qué es el espejo? Entonces, nada, como siempre apoyando al talento local, comprometí a José Llan para hacer un proyecto de costura en Santo Domingo Este. Para buscar dos o tres tipos que sean buenos cosiendo y que esos tipos de allá sean los que me vistan a mí. Ahí está. Qué bueno. Mira, también vimos a Juliana, qué bonita. Juliana, Beti. Sí, sí. Hay un grupo. ¿Y mis tres diputados? ¿Eh? ¿Ah, vos? ¿Y mis tres diputados? Dale, tengo tres. Mira, qué chula esta declaración y qué esperanzadora que te demuestra que aún en la crisis podemos avanzar si tenemos buenas intenciones y buenos proyectos y buenas ideas. Iván Ruiz dice, mientras en otros medios cancelan el show del mediodía, está contratando talentos. ¡Oh! Pero no fue con líquido. ¿Cuántos talentos contrató? Dice, este está echado. Genérico. No, estoy preguntando. Genérico. ¿Qué dice? Dos periodistas y ayer arrogando. Bueno, después te podemos... Se han sumado tres. Te podemos hablar del Mañanero. El Mañanero está haciendo un programa de humor para darle empleo a los humoristas. Exacto. O sea que este es un medio que le sigue dando trabajo, como siempre. Sí. Y ha seguido el Mañanero firme. Como siempre. Sí, sí, sí. Con grandes realizaciones nacionales. Y lo que viene por ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Me pongo en vibrador. ¡Ay! No, no, no. Lo bueno va a ser invertido. ¡No, no, no! No, lo bueno. No, lo bueno. ¡Ah! Siempre ha vivido hasta ahora. No, mira. Y qué bueno. Disculpen. Esa misma línea. Qué bueno que están contratando porque vienen cosas peores. Sí, sí, sí. ¿Qué viene? ¿Qué pasa? Vienen cosas peores. Hay rumor fuerte. ¿Rumor de guerra? ¿Dónde? De más cancelaciones fuertes que vienen por ahí. ¿En qué canal? No, tranquilo. No, en varios canales. No, no. Sí. Hay que prepararse. Hay varios que... Hay que prepararse mentalmente. Ojalá que el nuevo gobierno... Está feo. Piensen nosotros. No, 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 no. Yo le llevaré el... Piensen en el tema publicidad para los programas. Muchos programas se sustentan de la publicidad estatal. Y que revitalice el Canal 4 también. Que no... No, algo más. Esa estructura. Voy a decir algo más estructural y genérico. Vamos, dale. Necesitamos la ley. No, no, no. No, no, déjalo, déjalo. No es importante lo que yo voy a decir. La ley a un usual la necesitamos. Hay que proteger los medios de comunicación. También es verdad. Uno de mis proyectos es... Porque son medios que dan trabajo. Uno de mis proyectos es... Apóyame. Venga, venga, venga. Te conviene. Por eso dije... Te conviene. Uno de mis proyectos es la ley naranja. Porque... ¿Qué es la ley naranja? Todo... Una sola ley que incluye ley de cine, la ley de mecenazgo, la ley de medios... Porque si sale la ley de medios audiovisuales... Si sale la ley de medios audiovisuales, va a haber que hacer una ley para radio. Entonces... Y va a haber que hacer una ley para los grafiteros, que también es arte. Pero va a haber que hacer una ley para... Vamos a tener 80 leyes. Pero cada quien con sus normas, porque acuérdate que... No, es una sola... Si es lo mismo, es arte. Claro. Es lo mismo. Eso lo va a complicar. No. Es que tiene que ser una sola ley. En Colombia, hace dos años, ya hay una ley naranja, hermano. Exacto. Donde se llama ley naranja. Búscalo así mismo. No, yo sé. Para que no te confundes. Es lo mismo. Por ti al día. Yo estuve leyendo. No, no, no. Estuve leyendo. Lo que pasa es que... The Orange Row. Es un poco difícil. Ay, Orange Row. Y después te explico fuera de este contexto. Oye, ¿de qué fuera de este contexto? El cine ley naranja. No, yo sé que sí. Bebanse un vino junto y debatan eso. Escucha lo que te voy a decir. Todo el mundo estaba esperando a ver a Ingrid Jorge. Y la vimos en una foto con el niño. Él no hizo ni pausa. Él se cogió por ahí mismo. Yo quería que... Para decirle a él primero que durmé. Ahí está la foto de la traición. Miren qué bella se ve ahí, Ingrid Jorge. ¿Verdad? El niño está asegurado. Nosotros siempre habíamos estado esperando ver, conocer... Alguien no le vimos la cara, pero... ¿Conocer qué? Yo no sé. Queremos ver el niño. Qué bonito. Todos queremos ver el niño. No, no, no. La foto puede haber sido de otro ángulo. No, que no tiene la venida. En el caso legal, ayer se archivó el caso de David Ortiz, depuesto por su pareja Faria Almanza, lo que deja sin efecto este caso. Lo cierra este ciclo. Ojalá, ojalá y terminen las cosas sigan mejorando, porque en conflicto de pareja y judicial... Y hay un hijo de por medio. Un hijo de por medio. No ha salido nadie ganando. Todo el mundo pierde. Pero los abogados de Faria no dicen eso. Ellos quieren que se reactive, porque ellos hablan, además, no solamente de la parte económica, sino también de lo que es la violencia de género. Pero si no hay prueba y la oficialía lo archiva, ¿qué van a hacer? Bueno, pero... Y en eso de ley de género no hay fama ni dinero que valga. Bueno, no. Exactamente. Por eso te digo. Al contrario. Sin embargo, no le han hecho justicia a Julio Clemente. Ah, no, porque al contrario. ¿Por qué no le hacen justicia a Julio Clemente? Porque al contrario. Porque fue una mujer que lo... Que yo lo dije aquí, que no estoy de acuerdo con eso, porque violencia de género es género. O sea, los dos. Claro. Aquí nada más se va mucho el peso para el hombre, contra el hombre, cuando está atentando contra la mujer, que está muy bien. Justicia para Julio Clemente. Debe ser también al revés. Claro. Claro que sí. Qué lindo. Dale, cobarde. A propósito de apoyo a los géneros, qué lindo. Cobarde. A Piqué, ¿eh? Peinando a Shakira. Y lavándole su cabeza a Shakira, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo. Fajado ahí, echándole agua. Ese lavamanos. ¿Y por qué no se... Eso es lo mismo. Pues el lavamanos. ¿Y por qué no se hace un challenge así? No, es que el hombre... Lavando la cabeza challenge. No, el hombre lavándole la cabeza a su esposa. Me lavapelo challenge. Vamos a hacerlo. Eso de Piqué, porque el balsa está de cabeza. Ey, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Acá ve que su equipo... A tu casa está gocioso. Exacto. Vamos a hacerlo. Manos, lo comienza hoy tú y tú retas al nagüero. También yo lo traigo. Nagüero, neta fiel. ¿A quién tú le vas a la cabeza? Para Dios, por el cargo, por el cargo. Por ver acá. Por qué pregunta. ¿Para quién? Por responde. Por qué pregunta. ¡Tále más! ¿Por qué la pregunta está de más? ¿A quién tú me lavaría la cabeza? Oh, pero vea. ¿A quién tú me lavaría la cabeza? La cabeza. Igual es que tú me la palabra. No, porque es así. ¿A quién tú me lavarías la cabeza? Oh, con Dayu. La van a la cabeza y gana. Dame el piojito y gana. Dale, dale. Mira qué bonito y qué orgullo ver que el mundo se sigue dominicanizando. ¿Qué pasó? Como dice Manolo, bueno, el Alfa va a ser parte de los conductores. Bueno, en este caso va a presentar una categoría. ¡El mundo se está dominicanizando! Exactamente. En Premios Juventud, que va a ser pasado mañana ya. El Alfa. Y el Pauz que pone en la cuenta de Premios Juventud, uno de los más solicitados. Sí. El Alfa. Lo solicitó la gente, el público. ¡El público habló! Ah, este no pierde un chance. Ah, mi amor, pero está en la página de ellos. Pero verdad, verdad. ¡Wow! Pero verdad. Honor a quien honor merece, mi amor. Por cierto, don Miguel Ose fue viral con el baile. ¿Con cuál? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue también? Mire, para que usted sepa que... Pero ha habido, bueno, también hay que decir la otra parte. Sí. Ha habido crítica porque niñas han hecho el baile. Y adivina quién manda los videos. Los padres autorizándolos. Sí, pero no lo publiquen. No debe subirlo, Miguel. No, no, no. Tene cuidado. Espérate, que hay amigos de nosotros también. Claro. No debe subir niño, Miguel. No. No lo debe subir. Pero el baile está hecho para niños. No. No debe subirlo. ¿Nagüero? No debe subirlo. Pero escúchame, pero escúchame. Y eso va para todos nosotros. Los niños, eso entra dentro de las violaciones de derechos de niños. No suban, muchachos. Pero una pregunta. Si el baile está capitalizado para que sea infantil. Que lo suban los padres. Pero espérate, pero justamente lo que él está subiendo es con autorización de los padres. No debe subirlo. No es ético, nagüero. No es ético. Le he hecho una vaina a Miguelo. No. Claro. No estoy de acuerdo. Él te fanatiza. No, no, no. No porque él tiene derecho, no estoy de acuerdo. No, no es que no. No, porque el baile del gorila lo subió todo el mundo y era del niño. De infracción. Hay que proteger a los menores. El baile del gorila no había redes. No había redes. No había redes. Cuando el baile del gorila no había redes. El baile del gorila ahora es casi mirar en TikTok y lo está subiendo con un niño. Mi amor, pero Melody no lo está subiendo. Sí, pero no. Lo suben los padres. Pero exacto. Ni las hijas de Melody. No, Melody no tiene hija. Melody tiene que tener ya 93 años. Sí, sí. No, Melody está grande ya. No, no. No, no. Pero cuando yo era niña yo seguía Melody. Muy bella. Muy bella. Muy bella. Ojo. Ojo. Es mi opinión personal que no debe subirlo. Eso no está en ninguna ley ni nada. No, no, no. Déjate de subir mi opinión. Es mi ya, mi amor. Por eso yo estoy hablando de mi opinión. Exacto. Compartiendo mi opinión personal. Usted no dijo que no debía subirlo. Mira, fue yo que lo dije. Usted está uniéndolo. Fui yo que lo cité. Que dije que tenía el problema por ese lado. Sí, que lo citó él. Y le cuento que te uniste a mí. Dale a compartir. No, yo lo voy a compartir. Dale a compartir. Él no dijo eso. ¿Qué? Vamos a seguirlo urbano hoy mismo ya para hacerle otro urbano. Dale, dale. El lápiz pidió dos millones y va a llegar a dos millones para lanzar la canción. Ya va a ser cada un millón. De comentarios para lanzar la canción. Iba por ochocientos y pico ahora. Vayan al Instagram del lápiz, por favor. Que nosotros necesitamos. Ustedes saben que a mí me gusta la tiradera. A mí me gusta. Claro, a mí también. Vayan al Instagram del lápiz. ¿Qué fue? Pero no con ese intro que él tiró, por favor. ¿Cuál, cuál? Baja mucho. ¿Y tú qué crees? Es como un chaval. Vamos a ver tiradera. Sí, pero así no. No, pero miren. Si pesa pleberioso, no sé ni da. Sin que se vea que uno quiera buscar en la quinta pata al gato. Pero, por ejemplo, seguidores del lápiz como Damon Williams 03. Comenta. Pero eso no es nada. No, no, no. Eso es parte. Eso es orgánico. Es un relajo. Eso es orgánico. Es una sola persona. Pero mucho que tiró Damon. No, es que fue una canción. Damon Williams. Sí, pero es mucho Damon Williams. Sí, pero... Es una canción. Es lo que hizo. Eso es bueno, pero es válido. Eso es válido. Eso es la canción del lápiz. Es lo que tú quieres joder. No, pero... Pero, bueno, dale. Es dale. Aquí no estaría alguien. Y este es antilápiz. Es buscar a la quinta... Oye, es buscar a la quinta pata al gato. Ay, espérate. Mira, ahí mismo en lo urbano, en lo urbano. Espérate, espérate, espérate. Lleva 929 mil. Atención. Búscale el integral del lápiz, por favor. Sí. Necesitamos, porque... Para que la tiradera salga... Pero, ¿por qué es que el lápiz le da tanta vuelta para sacar o...? No, no, pero está bien. El método está bien. Eso le da diversión a la vaina. Eso le da diversión. Miren. Además, le da tiempo a él para pensar bien su vaina. Lápiz consciente. Y vayanlo mañana y pónganle arroba mananero RD. Ahí está. Claro. Sí, pero oye una vaina que... Venga, lo voy a ponerle. Esto lo digo a todos ustedes. ¿Qué? Dejen de estar usando el nombre de Gary para sus cochinadas. ¿Para qué? ¿Ok? No, no. Dejen de usar sus cochinadas con el nombre de Gary. Oye. Lo voy a registrar, maldito. Lo voy a registrar el nombre. Todo el mundo sabe que eres tú, maldito. Va a someterlo a ustedes cada vez que usen a Gary. Tú al cerrego. Mírenlo ahí. Cada vez que no pueden colar algo, a qué Gary. Gary no dice nada de eso. Atención lo de la aplicación. Atención los oyentes. Atención los que van a ver esto en YouTube, que es muy probable que cuando esto salga todavía no lleguen a los dos millones. Vayan y comenten, arroba mananero rd. Estoy aquí por el mañanero. Nunca Gary. No, no, no. No porque Gary es para ti. No es para ti. Gary es para cosas oscuras. Lo voy a registrar. Porque es que todas las cochinadas de ustedes. Gary, hay que Gary. Te conoce, que te conoce. A Gary nos vemos pidiendo carne. Me tiran por de él después. Ah, pero Gary, no era fácil. Gary le vamos a pide carne. Pide carne. Da like, da like. Conociendo yo el pensamiento de la gente, ahorita le ponen mañanero y Gary. Ahorita vienen, no usen a Gary para eso. Miren, en el mismo orden urbano y en la misma línea de eso, ustedes saben que Pío es el fanático número uno que tiene el lápiz. Sí, el lápiz sí. Pío. Más que el lápiz. Pío fue a una publicación de Mozart y le puso, tranquilo lagarto, que lo tuyo viene por ahí, Juancho. Y Mozart le puso, Pío la distingüenza, habla con Chimbala para que tengas una pequeña discusión. ¡Ey, Mozart es fresco, sí! ¡Mozal es fresco, sí! Bien, está bien. ¡Ey, mira lo que están poniendo la gente! En la cuenta del lápiz, estoy aquí por Gary. ¡Ah, yo te lo dije! ¡Yo te lo dije! ¡Ve lo que provoca! ¡Ve lo que provoca! ¡Ve lo que provoca! ¡Lo guarda ahí atrás! ¡Para demandarlo a todo el mundo! ¡Estoy aquí por Gary! ¡Ustedes usan a Gary para cosas de bajo mundo! Nombramiento, nombramiento. Vamos con los nombramientos. Miren, no, antes de los nombramientos, Boli, hay algo muy importante. Ustedes saben que había una reunión del Comité Político Central del Partido de la Liberación Dominicana, a la cual, el lunes pasado, pero no asistió, que es la noticia, el candidato Gonzalo Castillo. Esto ha traído muchísima gente diciendo que por qué, ¿verdad? Pero hay tres excusas, y son las tres muy valederas. Una, la del alcalde de Santiago, Abel Martínez, que no fue porque presentó problemas, ¿verdad que sí? Pero el otro es Reynaldo Pared, que es por una razón, obviamente, de salud, que hace un tiempo está padeciendo y que está enfrentando. Y la otra de Gonzalo Castillo. Se dice que él está incómodo con todo el partido, porque... Yo tengo entendido que tenía un familiar enfermo. Él tenía un familiar enfermo. Al contrario, se volcó el partido en apoyarlo a él. Incluso habían precandidatos, y se eliminaron los precandidatos para darle la candidatura a él. Él debe estar muy agradecido con su partido. Al revés, él debe estar muy... Parece que él no está muy contento, ¿no? Pero debió. Pues no creo, yo parece que él no asistió por otra razón. Al final, como que no le ayudaron en lo que tenía que ayudarle. Más de ahí no se podía. Pero en esa misma línea, allá de familiar enfermo y todo eso, desearle también pronta recuperación a Carolina Aquino, que salió positiva en el COVID. ¿De nuevo? No, porque la otra vez ya no había salido positiva. Pero van varias veces ya. Lo que pasa es que la otra vez... A usted yo le di otra vez. Sí, es verdad, mira, a usted yo le di otra vez. Pero que lo que pasó fue, oye, ¿dónde estaba la confusión? No, oye, ¿dónde está la confusión? Cuando el doctor, ¿te acuerdas? El doctor que estuvo por muchos programas salió positivo en el principio de la cuarentena. Ella estuvo expuesta al doctor y todo el equipo. Entonces ella decidió autorrecogerse en su casa, en cuarentena. Por eso, entonces ahora sí salió positiva. Por cierto, desde aquí le deseamos toda la salud del mundo a María Díaz. Todavía se está buscando para hacerle la transfusión. Esperamos que ya, exacto, que ya eso se consiga. María Díaz, toda la salud del mundo. Bendiciones. Vamos a nuestro nombramiento. Nombramiento. A Mauri y Sánchez. A Mauri y Sánchez. Bueno. Ya, 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 ya no tienen que hacer armas. Ya, Mauri, vamos por otro sitio. Estaban notando. Querían que fuera para cultura. No, nombraron a quien habíamos dicho aquí. A quien se iba a nombrar, como debe ser, a la madre del doctor. Carmen Heredia. Doña Carmen. Doña Carmen. Carmen Heredia. Pero quedó pijera, Mauri. Hermana de mucha cultura. Vamos a comenzar con Mauri. Vamos a comenzar con Mauri. Licenciada Mauri Sánchez, designado asesor artístico y cultural del Poder Ejecutivo y coordinador, que de eso él sabe, del sistema de orquesta juvenil infantil. Muy bien. ¿Ah, bien? Muy bien. Él y Dante Cucurulo son los duros en eso. Creo en lo de las orquestas juveniles. Yo creo que aquí nada más en San Cristóbal, eso es punta de lanza. Tú vas a San Cristóbal al parque los domingos. Pero eso se necesita en cada pueblo. Bueno. En cada pueblo. Yo me voy a encargar, atención a Mauri Sánchez, te tocaré la puerta porque Santo Domingo Este tiene que tener su orquesta juvenil. Juvenil, muy bien. Seguimos. Licenciada Carmen Heredia, viuda Guerrero, designada Ministra de Cultura. Hablamos de aquí, que muy bien. Sí, excelente. Fue directora del Teatro Nacional, estudió ballet, o sea, tiene un currículo. Está empapado, empapado. Obviamente esperamos. No vayas, joder. En esa alidez. Yo te conozco. Pero bueno. No, bueno, ustedes tienen que entender que el tiempo de ustedes pasó. Oye, ya va a ver. Es que él daña a todo, por serio que uno vaya. Oye. Lo castigamos. A ver, ¿qué era lo que te iba a decir también? Bien. ¿Qué es lo que te esperas? Lo que todos esperamos es que doña Carmen, que es una mujer con muchas luces, mucha cultura, también democratice su despacho para que la cultura popular también sea reivindicada y sea apoyada. No solamente la cultura de élite. Está bonito. La cultura popular sea realmente apoyada y reciba toda la reivindicación, como debe ser, y desarrollada. Él dice. Vamos, seguimos, seguimos. Leciciado Orlando Jorge Mera, designado ministro de Medio Ambiente y Recursos Anduales. Muy bien. A Karina no le gustó. Sonaba eso, pero yo no, pero uno esperaba que fuera para Indotel. No. Él sabe de Medio Ambiente, él sabe de eso. Él sabe de gerencia, pero de Medio Ambiente sabe. Lo que no se sabe es que se aprende, porque hay un equipo ahí. No, no, porque acuérdate que el ministro tiene que buscar gestores y él es muy buen gestor. En Indotel, en Indotel hizo un muy buen trabajo. Sí, excelente. O sea, que eso ahí no hay. Este no lo conozco, sin embargo, nos veremos mucho. Y creo que Manolo será de quien más lo verá. Luis Valdés, designado director de impuesto interno. Hay que pagar, Manolo. Luis Valdés, Luis Valdés. Hay que pagar. Manolo será su mejor amigo. No, porque tú eres persona física. Yo estoy al día. Sí, pero te digo que vas a tener que seguir estando al día. Sí. Bien, bien. Yo estoy al día y más ahora lo estaré. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un uso frugal. Vamos, vamos. Y vamos a invertir en la gente. Y no puedo decir ahora que la gente esperaba. Este es de lo que yo me he sentido muy contento. Durante la campaña y durante todos mis años intentando haciendo política, esta persona, aún siendo contrario a mi partido, siempre me tenía palabras de aliento. Siempre, concho, le boli, qué bueno, mira, tira para adelante, a esto, a lo otro. Y viene de una familia honorable, viene de una familia digno, una familia trabajadora, que fue nombrado director de aduanas, Sanz Lobatón. Yayo Sanz Lobatón. Yayo Sanz Lobatón. Tipo joven, decente, trabajador. Mi amigo. Decente, honesto, trabajador. Que por cierto, salió ahí la información de que al asistente del actual director de aduanas lo liquidaron con tres millones y pico de pesos. Está fuerte eso. Eso está fuerte. Tres millones y pico de pesos. Fue lo que hablábamos al principio de... Los cuartos de nosotros. En el debate. No lo cojan pa' ustedes. Hay vainitas que va, Álvaro. De los años el único que nos sirve, Tony. Se excede. Álvaro, no. De los años el único que nos sirve, Tony. Será designado, otra designación, Ingeniero Federico Franco como Viceministro de Adela Protegida y Biodiversidad. No, no, full de... El currículum es muy duro. Sí, pero el vice no... Es muy duro. No, porque hay un acto duro ahí. Y la licenciada Milagro de Camps, como Viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Déjame buscar un poquito el currículum. Eso es una locura. Los muchachos no han estudiado toda su vida. Sí. Pues esa muchacha fue, la amamantaron y le pusieron un lápiz ahí mismo para escribir. Y le decían... Ojalá y le vaya bien. Le ofrecían la amamanta en inglés y en español. Sí. Exacto. Ella es muy preparada. Ya es muy preparada. Mira. Ella, Milagro de Camps, que ha sido el nombramiento de más revuelo. Sí. Para que critiquen con base. Si la tienen. Si no la tienen, cállese. Exacto. Abogada con maestría en gestión ambiental en la Universidad de Yale. Ya. Casi. Maestría en Derecho en la Universidad de Boston. Oh. Trabajó como asesora de financiamiento climático y políticas públicas en el Global Green Growth Institute de México. Como asesora legal en el Green Climate Fund en Corea del Sur. Investigadora, docente y ha publicado dos libros y varios artículos donde ha tratado temas como cambio climático y sostenibilidad. La Universidad ha sido reconocida por organizaciones ambientales como la Asociación de Derecho Ambiental de Yale en la categoría de liderazgo. Pero ya quedó corto ese nombramiento. Casi. Ella había sido la ministra. Es una joven. Ella era la que tenía que ser la ministra. La ministra. Una joven de valores. Sí. Una joven de familia. Sí. El Estado. Es bueno aclarar que la hija de Milagro del Man, porque algunos dicen que es hija de Milagro del Man que tuvo con el fenecido a Puey de Camps. Sigue. Su papá. El Estado, muchas veces dicen, el Estado es de todos. Puede. Ella también, si le está de todo. Y más si tiene capacidad. Ella tiene derecho. No, ella está preparada. Entonces, igual como defendimos, y hay que ser coherentes, en su momento, cuando nombraron a Juan Ariel, el ministro más joven que nombró este gobierno, el ministro de Economía, que era hijo de Felucho, defendimos su currículum, defendimos su honorabilidad, que la tiene ese muchacho. Uno es brillante, así mismo tenemos que defender a la hija de Milagro. El ser hijo de un famoso o el ser hijo de alguien no es pecado. Al contrario. Eso no es pecado. Al contrario. Está tan cómoda y estudiada. Ema, 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 Ema. Esa es lo que me va a complicar. Bueno, lo que pasa es que alguna gente ha querido decir que como ya nombraron un hijastro de Milagro, que también tiene mérito, tiene mérito, y Milagro está nombrada en el gobierno, en el DICOM, y entonces ahora también la hija, la gente lo ve como un nepotismo. No, señores, es que en este caso es capacidad. A veces se comen a unos talambones. No, no, porque yo defendía a Juan Ariel, yo defendía a Juan Ariel también. No, pero en este caso es capacidad. Yo lo que soy coherente, no tú no, tú sí eres, tú sí eres. Populista, populista, populista. ¿Eh? ¿Tú sí eres? No, no, no. Nadie. Lo que sí vamos a estar. Nadie en este país tiene el mejor nivel de doble moralidad que yo. Nadie. Nadie. Lo que no vamos a estar de acuerdo es que nombren un reguero de primo. No, no. Ni lo tuvimos de acuerdo antes, ni vamos a estar de acuerdo ahora. Ni nunca lo aceptamos. Mientras sea gente como esa niña y como Juan Ariel, hay que defenderlo. Ahora yo te voy a decir una cosa. Si a mí me ponen en un sitio a dirigir algo, oye lo que voy a decir. Te lleva hasta los lápices. No. No, 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 yo soy un hombre serio y lo he demostrado por mucho tiempo. No, no, yo lo que quiero decir es que si mi confianza está en un familiar mío, yo tengo que tenerlo cerca de donde yo estoy. No va a dañar, no va a dañar, no va a dañar. No lo defienda así. No estás dañado. No está dañado. No, no. Billy, lo vas a dañar. A menos que haga como un familiar de Bukele que fue honorífico. Ah, honorífico, bueno, pero como sea. Y tú, un familiar tuyo no va a quedar entrando. Pero yo lo digo de una gente seria porque los primos míos yo no lo puedo. Y justamente, hablando justamente de los decán, Luis Miguel decán dio unas declaraciones que dejan a la gente mirando para los lados. Él dice, dominicanizará la mano de obra. Todo el mundo sabe que eso es más en aspecto de construcción. Hay que darle tallera al dominicano para que le guste la mano de obra. No, Nahguero. Sí. Es que hay que pagarle bien. Es que hay que pagarle bien, Nahguero. Que hay que pagar bien. No solamente que... ¿Y dónde se paga mal? Es que hay que pagar bien. ¿Y dónde se paga mal? La mano de obra. Prefieren tomar a haitianos ilegales y pagarle cheles. 200 pesos. Y el dominicano no puede competir así. Mira, si ese muchacho dominicaniza la mano de obra. Y que se pague bien la mano de obra. Oye, ¿dónde está el punto? Ojalá que lo haga. Se paga bien, Manolo. No se paga bien. No sabe de eso. Claro que se paga bien. Manolo, la construcción está regulada. Yo pagaba. No, pero tú, mal. Ah, pero tú pagaba mal. No, no, no. Oye, para que no tengas una idea. Eso está regulado. Un ayudante de construcción, el mínimo que está cobrando son 600 pesos. El precio está ahí. El precio está ahí establecido. Pero en hecho no le pagan a Sina, Nahguero. Pero nosotros tampoco... Le pagan cheles. Es verdad. Manolo, tú no puedes decir eso porque no es... Ya están en los años 90 de que el haitiano cogía los que le daban. Al contrario, la mayoría de los maestros de construcción de todas las obras son haitianos. Ya no es el aguatero. Ya al contrario. Ya tiene una flotilla que trabaja con él. Sí, como salió la noticia. Los partos se han duplicado de haitianos. Ahora mismo hay más partos de haitianos en el país que dominicanos. Señores, hay que trabajar en eso. Pero eso no es ahora, manolo. Sí, pero ¿y qué? ¿Lo vamos a dejar seguir? Durante el bochinche, el mañanero ha logrado 10.000 comentarios. ¿Cómo? En la publicación del lápiz. Tenía 935.000 y ahora tiene 946.000. El mañanero. Ah, pero ven acá. Una potencia. Vayan de nuevo ahora. Vayan de nuevo ahora. Claro. Pero no pongan a Gary, hermano. Déjame poner yo a Gary. Voy a registrarlo y voy a demandar. Mira, reguero de gente, de que estoy aquí por Gary. Hacecha. Oye, dice, todos somos Gary. Exacto, sabe. Vengo en nombre de Gary. Dice, todos somos Gary. No, la gente no, por favor. Gary está bien. Vámonos, nos fuimos. Venga, vamos.